Ya sea por dominación, por el derecho de apareamiento, o por territorio, los animales se enfrentan en violentas y espectaculares batallas. Un fotógrafo en Alaska logra captar la pelea intensa entre dos osos grizzly. La pelea parece violenta, pero en realidad el daño que se causan es mínimo, gracias a su piel gruesa y la capa de grasa que poseen. Gracias por ver el video. Otro encuentro en los bosques de Canadá, donde dos osos luchan por territorio y dominación. Los bosques de Canadá, donde dos osos luchan por territorio y dominación. Por el derecho de apareamiento, sigue a la hembra donde vaya, encontrándose con machos que lo retan y lo desafían. Al final, el precio que tuvo que pagar fue muy caro. Dos hipopótamos adultos se enfrascan en una batalla por la dominación de la laguna. Esta vez se trata de un joven hipopótamo que desafía al líder del grupo para convertirse en el macho dominante que reine en este territorio. Las jirrafas también tienen encuentros violentos. En la mayoría de los casos, por el derecho de apareamiento, azotan violentamente sus cuellos, hasta que uno de ellos caiga. En algunas ocasiones, estas batallas entre jirrafas no resultan en un ganador claro. Los elefantes marinos machos, protagonizan a menudo, violentas y sangrientas batallas. No solo por el derecho de apareamiento, sino por dominación. Un par de elefantes marinos luchan para decidir quién será el que reine este harem de hembras. Y aunque estas batallas parezcan violentas, la gruesa capa de grasa que poseen los protege de cierta manera. El elefante africano es el mamífero más grande del mundo y por ende sus batallas son titánicas. Ya es la temporada de apareamiento y estos dos elefantes machos se enfrentan para decidir quién obtendrá este derecho. ¡Suscríbete al canal! Un par de tigres de Bengala luchan violentamente por el derecho a poseer este territorio. Comúnmente estas peleas terminan fatalmente para uno de los contrincantes. Los alces son mamíferos norteamericanos. De gran tamaño y de gran musculatura. Cuando se acerca la época de apareamiento, los machos se desafían mutuamente. El ganador podrá extender su estirpe. Los caballos salvajes, los llamados estalión, también se enfrascan en batallas violentas. Cuando se acerca la época de celo, provocan gran conmoción en las manadas. Los ganadores son los únicos que podrán engendrar una nueva generación. En época de celo, los venados se llenan de testosterona, lo cual los incita a pelear, una vez más, por el derecho de apareamiento. Este conductor es un testigo del poder y la fortaleza del búfalo norteamericano. Este par de bisontes americanos luchan por la primacía del apareamiento. Y aunque los combates puedan parecer violentos, raramente suelen lastimarse lo suficiente para que sus heridas sean mortales. Los búfalos africanos también tienen encuentros. Para decidir la supremacía sobre la manada. Y por supuesto, para obtener el derecho de apareamiento. Los bóbitos de granja o domesticados también suelen luchar por dominación. Este rinoceronte macho intenta deshacerse de esta cría atacándola. Y aunque la madre no posee el tamaño del macho, intenta protegerlo desesperadamente. Otro encuentro entre un rinoceronte macho y una madre y su cría. Esta vez tenemos el enfrentamiento entre dos rinocerontes negros. Esta vez por la dominación de territorio. Uno de ellos logra infringirle al otro una herida de gravedad que hace que pierda la batalla. Este grupo de chimpancés no tienen intención de compartir sus alimentos con estos babuinos molestos. Y aunque representan una amenaza, intentan alejarlos del lugar. Los famosos chimpancés del Gombe no solo se enfrentan en batallas aisladas, sino en guerras planificadas. Los chimpancés, cual si fueran unos gezeros, invaden y atacan los territorios de otros chimpancés. E incluso los ganadores canibalizan a los perdedores. La mayoría de los enfrentamientos de gorilas, sea en zoológicos o en santuarios, comúnmente luchan por la dominación. La mayoría de los asuntos chimpancés de gorilas, sea en zoológicos o en santuarios. La mayoría de los asuntos de gorilas, comunistas, y agricultores, son los perdedores. En el seminario, ya que en la mayoría de los asuntos de gorilas, del corazón yseasonal, Los asuntos de gorilas, son los que se han estudiado por la región. El Gaur de la India es el bóvito más grande del mundo. Sus enfrentamientos suelen ser violentos, pero rápidos.